No es un secreto que la altura cuesta, pero si uno tiene mucho interés en adaptarse rápido lo podemos lograr. La confianza del cuerpo técnico está, del equipo, entonces eso me va a ayudar a adaptarnos más rápido. Cuando vienen es una alegría muy grande y hay que estar preparado. Entonces en los entrenos es que se construyen los goles, como yo siempre lo he dicho. Entonces ahora hay que trabajar fuerte para que podamos hacer goles y que la gente disfrute. Ya lo dijiste, jugaste normalmente en el Llano. ¿Cómo va a cambiar ahora a jugar en altura a más de 3.000 metros aquí en Huancayo? Me imagino que me va a potenciar como jugador. Creo que adaptándome bien aquí voy a sacar ventaja. Porque no es un secreto que cada equipo que viene aquí le cuesta bastante porque lo he vivido. Entonces aprovecharé al máximo a mis compañeros el hecho de estar aquí en altura para tener un mejor estado físico y rendir mucho más. ¿Qué tenés como llegar al Huancayo? No, las ganas que tenía, el cuerpo técnico que viniera, los compañeros. Creo que cuando uno se siente feliz en un lugar, se siente querido en un lugar, se va a reflejar en la cancha. Y eso es lo que creo que va a pasar en este clausura, que voy a jugar feliz, el equipo va a estar bien. Y vamos a poder entregarnos cada uno en los partidos para luchar por el objetivo que después llegará a una Copa Internacional y estar ahí en los primeros lugares.